Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita Ya no estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Y quizá mañana volverá No debes llorar más Y pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y ya no llores muchachita Ya no estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Y quizá mañana volverá No debes llorar más Y pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Pero debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Y que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Que te havan llorar Y que te harán llorar Que te hará llorar Son cosas del amor